bienvenidos a un vídeo más del canal hoy vamos a hablar de Jorge Tabet y de King Angel espero que os guste este vídeo y que le deis mucho cariño like compartáis y os suscribáis empezamos con el vídeo a ver qué os parece como os he dicho vamos a hablar de King Angel y Jorge Tabet que son el futuro de los físicos estéticos aquí en españa empecemos por King Angel este chaval que tiene 29 años y que es muy conocido hace años por todas las redes sociales muy mediático un chaval con un cuerpazo que hace también de modelo fitness y es muy 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 popular que lo tenemos con Sergi Costanz la primera vez que yo escuché hablar de este chaval fue a un amigo mío Emilio Padilla Magán que desde aquí le mando un gran saludo que fue a verlo que hacía y van a hacer un gimnasio en Cataluña que era muy chulo y esto y él y el King iba a entrenar y posar algo así era y lo estuve viendo en las fotos que puso mi colega y bien de usted chaval te digo tiene futuro es un tío tiene una estética preciosa unos hombros increíbles una amplitud de avicular excelente con la cintura estrecha es muy estético compite en menfisis pero yo pienso que está desaprovechado tendría que competir en classic físico con el físico que tiene tiene un físico y pienso que está limitado en el menfisis y que no acaba de cuajar ha competido un profesional estos años con distintas clasificaciones pero no acaba de cuajar del todo es un chaval que tendría que estar compitiendo en un misterio limpia y aún en él no le acaban de no le acaba de pillar el punto y no llega entonces yo pienso que tiene que pegar el salto al classic físico antes de ese profesional los años 2014 2015 competía en menfisis y en men músculas físicos una división que creó la FEB amateur que daba cabida a los físicos que eran menfisis pero están un poquito más musculados ahí también competía Abel Sousa por ejemplo y compitió en los años 2014-2015 a nivel allí internacional y lo que sale ya en 2016 ganó el Arnold Classic Euro o sea algo increíble se hizo profesional y hasta hoy ya lo veis aquí con su compañero de entreno y también de vídeo Jorge Tabet bueno compañero entreno porque entrenen en el mismo entrenador y a veces coinciden pero que es un chaval que mirad que físico tiene y pienso que puede llegar muy lejos pero depende cómo haga bien las cosas en este deporte no sólo falta contar el físico hay que saber enseñarlo bien sacarle al máximo partido y estar como hay que estar el día de la competición en redes sociales no le falla porque es un miradigo muy mediático es un chaval muy mediático en hace muy hace años y eso no le fallará pero si quiere destacar la competición hay que dar un paso más a ver qué opináis vosotros de King Angel qué opináis de él yo pienso que tiene buenas piernas a veces las enseñó tiene buenas piernas y por eso tiene que pegar el salto a la así mira aquí os enseño cómo salió en Alicante a competir mirad que mirad qué fisicazo tiene mirad qué amplitud de hombros tiene un físico estupendo mirad qué pectoral el abdomen a te digo yo tengo que yo si fuera él pegaría el salto mejoraría un poquito los gemelos que ahora está mejora un poquito las piernas en general y tener el físico más completo posible pero tiene una genética que tiene que aprovecharla es un chaval encima muy fuerte y levanta grandes pesos y puede llegar lejos si él se lo propone King Angel y aquí tenemos al súper mediático Jorge Tabet Jorge Tabet no sé la entonación exacta ya no lo dirá él nació un 16 de marzo esa fecha me suena yo también nació el 16 de marzo o sea eso va bien es un chaval como veis aquí este vídeo de hace tres o cuatro años que es un chaval normal que se veía de gimnasio no se veía fuerte o sea con su trabajo muscular pero como hay muchos otros mirad aquí que pequeñito es o sea no se le veía lo que iba a hacer hoy en día la diría aquí viendo este este vídeo que va a ser culturista profesional pero a base de esfuerzo constancia y ganas lo ha logrado Jorge es un chaval muy estético y que ha tenido mucha suerte y también el coger y hacer las cosas que hay que hacer para ser culturista profesional porque en su tercera competición se hizo profesional la primera la hizo en un Open que compitió contra Sensei Kubas que quedó segundo de Atleta Tell luego fue al campeonato de España en de la NPC en crisis y cogió y lo ganó de allí se fue a Portugal a la Olympia amateur y allí también ganó le ganó a mi amigo que está aquí al lado al lado del Mario Leal un veterano de la competición multicampeón y mira que para ganar a Mario es muy muy difícil pero él lo hizo jodjeta vez supongo que sería por la pose porque posó muy muy bien aquí lo veis en el olympia de de Portugal lo voy a mate mira aquí saca mucho 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 partido a la pose al menos el año pasado este año lo he visto un poquito saca menos tajada menos partida vamos a menos mirar aquí que bien es un físico que aún le falta mucho hacer sobre todas las piernas tienen que mejorarlas muchísimo pero mirar aquí la pose mirar como sabe posar sabe enseñar lo que se quiere enseñar parece que estuvo muchas muchas horas practicando esas poses y el resultado valió la pena sabe enseñar sabe verse muy estético y verse enseñar el cuerpo y así ganó el grande profesional este año ha debutado como pro me pasa seguido personal ya lo he dicho y ha debutado este año como profesional ha hecho dos competiciones de momento espero que haga más este año ha quedado sexto y ha quedado cuarto en este vídeo enseñaremos al final la última competición un poco de las imágenes y comentaremos un poco Jorge es un chaval muy juvencito 25 años le queda mucho mucho camino por recorrer mira aquí en su última competición como se ha dicho su presentación y cómo se le veía físico estético pero aún tiene que mejorar mucho las piernas sobre todo más tamaño más densidad muscular más trabajo más trabajo de gimnasio y el tiempo dirá a ver dónde llega pero de momento el chaval lo está haciendo más o menos bien y es el futuro y por cierto mi novia dice que se parece a carlos rivera el cantante famoso mexicano le llama el carlos rivera español yo no digo nada también hay que pedirle que salgan más definido a las competiciones estamos hablando de culturismo profesional esto no es un campeonato tradicional hay que salir a por todas por eso a ver si este año hace alguna competición más que salga más seco más trabajado y que le damos ganando más a muscular esas piernas esas piernas se va mejorando sobre todo lo que es femoral femoral y gemelo que es lo que le falla más veremos ahí pero en la sección lo vemos yendo para arriba como digo un físico estético pero mira aquí se le ve más o menos bien que quedó aquí cuarto pero en portugal se le vea mejor cuando ganó el carne pro estaba más seco en portugal que aquí eso tiene que salir más seco más apurado sale más apurado con más y con más dentro más trabajo muscular y todo puede ir subiendo posiciones bien es el futuro si mantiene esa estética nos puede dar muchas alegrías ahora solo depende de él del trabajo que haga día a día semana a semana mes tras mes y nos puede como digo espero que nos dé alegrías a lo que es el deporte del culturismo español eso mira aquí si lucir lucir muy bien tiene sus poses que sabe sabe escogerlas y sabe cómo cómo le sientan bien y cómo enseñarlas pero falta tener la compañía más el físico que él puede ha ascendido demasiado rápido tiene que darle un poquito al freno o darle un poquito al pausa y reconstruir ir puliendo ese físico construyendo más masa muscular y sobre esa base puede salir un resultado espectacular y yo espero que king angel se pasa esta categoría y ver un duelo entre los dos sería muy chulo bueno y ya con madelman ya no te digo nada pero para que madelman está en un escalón por encima madelman ya es superior que opináis de todo esto del vídeo que estoy comentando quiero vuestras opiniones a ver que opináis me gustaría saber vuestras opiniones tanto de de jorge como de kim como viene de ellos en el futuro y acordaos de darle me gusta suscribiros y compartir nos vemos en el próximo vídeo y darle duro al gimnasio hay que darle caña ahí comer bien y descansar hasta el próximo vídeo y y y y y y y